El inicio del actual año para la empresa refinadora de aceite Arasol en Santiago de Cuba no fue alentador en sus producciones. Los inconvenientes ocasionados por una avería en el área de refinería ocasionó el atraso y la inestabilidad de los surtidos y su distribución durante dos meses y medio. Hemos tenido otras afectaciones como han sido asistencia técnica tanto al equipo compresor como a la máquina conformadora de pomo. Actualmente la refinadora única de su tipo en el país reajusta su producción con la línea de un litro, una de las de mayor demanda en el mercado interno. En el formato un litro posee un plan de 888 toneladas en el cual nos complementamos sacando una extracción de 40 toneladas diarias entre las dos líneas productivas, dígase formato un litro y envasado de bolsa flexible. Además tenemos un plus envasando 5 litros que lo venimos haciendo desde el 4 de abril del pasado año. A pesar de las dificultades tecnológicas se garantizó la distribución a granel de la canasta familiar normada y el consumo social de la provincia. Nos dimos la tarea de priorizar el aceite para la canasta básica y el consumo social de las provincias orientales que es uno de los objetivos fundamentales de nuestra empresa, además de surtirle aceite en el formato que nosotros trabajamos también a todas las provincias orientales y del resto del país. Disímiles fueron las alternativas adoptadas ante cada afectación, además de la extensión de 12 horas de jornada de trabajo para incrementar los niveles productivos en sus tres surtidos líderes. Realizar los mantenimientos preventivos y cuando ocurre alguna avería aprovechar esa avería para dar el mantenimiento para no así afectar la producción en otros meses. Contamos con toda la materia prima, nos encontramos en la descarga de un buque de aceite crudo para que la refinería mantenga su nivel productivo, lograr refinar todo el aceite para así envasar y cumplir con todas las necesidades básicas del país. Muchos son los desafíos constantes que enfrentan los trabajadores de Erasol Santiago para que la demanda pueda suplir la oferta y para eso la industria debe trabajar aproximadamente por más de cinco meses con estabilidad. Tener siempre una solución para mantener un ritmo elevado en la elaboración de uno de los productos de mayor consumo en la población requiere de responsabilidad. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza, Claudia Arguelles y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.